Hola a todos masters, bienvenidos a un nuevo video de MMO Master 3330 y hoy estaremos haciendo una pequeña maqueta sobre una construcción, mi idea es hacer un gran pueblo aunque no creo que me salga completamente pronto estaremos subiendo un video que grabé con un amigo sobre la pelota One World Play que es una pelota indestructible esa amarilla que veis por allá bueno, eso lo veremos en otro video bueno, ahora comenzaremos a hacer la maqueta los materiales que necesitamos tengo que acostumbrarme a hablar así porque en un mes prácticamente me voy a Madrid así que allá estaremos viéndonos aquí es lo que necesitamos unas cartulinillas, unas tijeras un papel marrón un juguetito, un juguetito, lo que queráis que tenga que ver con CAD o una construcción otra cartulinilla, aquí ya tengo bastante y una pistola de silicón y también una pequeña taja con tierra ya yo la he aflojado con un lápiz también lo podéis hacer, es más o menos así ya en fin, es que ya ya había grabado más o menos la mitad del video lo que pasa es que se me ha cortado bueno, ok, comencemos ya ojo, si la pistola de silicón llega a una temperatura bastante alta hay que desconectarla si no queréis que se encienda la casa lo primero que tenéis que hacer es recortar un papel marrón del mismo tamaño que una cartulinilla luego con la pistola de silicón lo pegáis una vez pegado como veis ya está pegado por seguir una vez completamente seco colocamos el pequeño juguete sobre CAD o una construcción pegado a nuestra base ahora solo tenemos que esperar un ratito también podéis presionarlo para que se pegue más rápido una vez ya seco continuaremos para este paso no solo podéis usar silicón sino que también podéis usar pegamento blanco de cualquier marca colocamos el pegamento blanco de esta manera y una vez aplicado el pegamento blanco echamos la tierra que teníamos en este pequeño pote más o menos para que no se note que hay pegamento blanco y que se vea como una construcción ya estaríamos prácticamente listos pero te queremos añadirle una cosa más podemos hacerlo como una pieza o algo que tenga que ver con la construcción en mi caso usaré una clase de edificio raro y obviamente dibujado para colocarlo ahí ahora mismo estaremos mostrando como está quedando mi maqueta está quedando bastante bien a mi parecer ya esta cosita se ha secado y la tierra también pero vale va bastante bien esta perspectiva se ve muy bien más o menos ojo si queréis le dejáis así yo quiero colocarle este pequeño edificio aquí como que para que se vea que estamos construyendo algo más o sea algo prácticamente o también le podéis ayudar o apoyar su decoración con un palillo de lado yo en mi caso he decidido utilizar la pequeña edificio ya que estoy pensando en hacer algo más prematuro bueno una vez terminado la maqueta debería de quedar así igualmente lo que yo hice y y y y y y y Gracias.